hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo nos trasladamos a donde está el foco de la noticia ciudad de casa una periodista con sede en ese lugar informaba en vivo desde una azotea cuando un edificio de 14 pisos frente a ella fue destruido por un ataque aéreo israelí lo que la obligó a agacharse para cubrirse la periodista en cuestión es joma al sayet que estaba realizando este miércoles un informe para la cadena televisiva al yazira cuando el misil golpeó la torre al sharaouk lanzando una columna de humo negro al aire tras el impacto hoy como se puede escuchar ahora las ruedas están directamente targeting la torre hace un tiempo hace también me lo siento, me lo siento de nuevo se puede escuchar se puede escuchar Ah, we're, we're going to, we're going to direct the camera now towards, towards the explosions. Can you hear me? Yes, I've directed the camera now towards the explosion. This is, this is a Shrook Tower that has been brought down. As you can see, I was standing right opposite to it. When I was talking to you, the destruction is massive. This is one of the... Momentos antes del ataque, los televidentes podían escuchar a la reportera decir, estos eran un par de misiles, misiles de advertencia, y en este momento deberían estar comenzando a derribar toda la torre. Esta torre tiene hasta 14 pisos, es una de las torres más grandes y antiguas de la Franja de Gaza, y alberga principalmente oficinas de medios. Sayed parecía tener dificultades para pasar a su siguiente oración cuando vio cómo impactaba el misil sobre la torre y segundos más tarde fue aturdida por el ruido. El ataque fue parte de la escalada de violencia entre Israel y el grupo Hamas, la peor desde la guerra en Gaza en 2014. Un conflicto que tiene consternado al mundo. Esperemos pronto tener noticias alentadoras de que el conflicto ha cesado. Como siempre, espero que compartas el video en todas tus redes sociales. Agradezco que le des un like al video y por supuesto que te suscribas al canal para tener más información. Gracias por ver el video.